¡Hey! Bienvenidos a la broma del día de hoy. Mira esto es Barcelona, yo soy de Balsa y este pulóver es de Sportify Gelsi, viste, con acentido y todo. Los mejores en ropa deportiva en todo jugo, así que búscalo en sus redes sociales, Sportify Gelsi. ¿Oigo? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Señorita, la estamos llamando de aquí de Aguas de La Habana para ver el sistema hidráulico, si le está llegando a la localidad. ¿Para ver qué cosa? El tema del agua, si está llegando con efectividad. Bueno, está llegando, aquí entre el agua, yo digo playa, un día sí, un día no. Está subiendo, por ejemplo, un día en piso. A mí me sube a eso, anoche me subió temprano a las 12 de la noche. A mí también me sube a las 1 y media, a las 2 de la mañana. Yo no sé hasta qué tiempo dura porque yo lleno, yo tengo un sistema hidráulico, yo lleno los fogos que como para el BIS, para cocinar y entonces no sé qué tiempo dura, no sé qué altas horas duran porque yo me desentiendo el agua a esa edad. Está llegando, ok, playa, un día así y un día no el agua, ok. Como siempre, como hace muchos años. Sí, muchos años. No, porque ahora estamos haciendo, estamos haciendo, déjeme hablar, estamos haciendo ahora unas modificaciones que va a entrar dos días no y dos días sí. Sí, ah, de dos en dos. Sí, vamos a hacer ahora de dos en dos, dos en cuatro y entonces para saber cuántos tanques usted tiene para anotar aquí. Un tanque nada más. Un tanque, yo tengo cisterna. Una cisterna. Tanque elevado, uno. Yo tengo un tanque elevado, el único tanque que tengo elevado es un tanque elevado. ¿Un vaso espiritual? No, mi amor, yo no vaso espiritual. No tienes vaso espiritual. ¿Un refrigerador ayer con agüita para un mosquito tiene? No, yo no tengo refrigerador, el mío es un viejísimo, pero es LG. Ah, es LG. Ok, usted me puede verificar, si no les molestia y no le interrumpo en de tarde en casa, me puede verificar la presión de agua un momentico de su cocina. Sí, pero la presión de agua mía no es del agua de la calle, es agua de mi tanque de arriba. Pero igual es para ver el sistema. Las presiones no son muchas, aquí la presión de agua no es fuerte, no es fuerte, tú sabes por qué, no es un problema del agua, es un problema de las tuberías. El problema de las tuberías es que la tuya es de cobre. Pero el agua de la calle sube con muy poco. Cuando sube el agua de la calle, sube y baja. Aquí abajo, que nada más que me sube a una pila que tengo en el patio, no me llega ni al tanque de arriba, ni me llega al baño, ni me llega a ninguna parte. A una pila que tengo en el patio bajita. ¿La ducha, la ducha la tienes con buena presión? No, no, no. De la calle, tú me dices, no tiene agua con presión. Aquí no tiene buena presión el agua. No, porque vamos a dar ahora al azar a varios usuarios que tienen el servicio de aguas de La Habana, Kiwanes. ¿Y cuánto cuesta eso? Vale 300 pesos moneda nacional, de lo más bueno que son, son de China. Y entonces lo vamos a dar al azar. Entonces estamos averiguando la presión de agua. Si es mala o semi mala, vamos a dar Kiwanes al azar. Por eso me gustaría saber la presión de agua. Hace muy flora la presión de agua. Esa parte es que igual que el agua no tiene fuerza ninguna. No tiene fuerza. ¿Usted me puede ayudar un momentico ahora yendo? ¿Tiene inalámbrico? ¿Tiene teléfono inalámbrico? Si. Puede ir un momentico a la cocina y con la mano medir la presión del agua. ¿Cómo la voy a medir? Yo le indico, yo le indico, nosotros tenemos unas técnicas que es para eso. Ah, bueno. Y abrir la pila. Ok. Ahora usted puede pulsar el dedo índice. ¿Eh? ¿Dónde? Apuntando hacia abajo. ¿Sí? Pulsar o poner el índice para abajo. Con la uña pegada a la pila. Ah. ¿Y qué hago ahora? ¿El índice? Nada más. Solo el índice. ¿Y qué hago? Entonces, ahora con el pulgar de la otra mano. Sí. ¿Qué hago guapugani? ¿Oye? Oye. ¿Qué hago guapugani? Oiga. Me cayó llamada. Oiga. 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 Señorita, que no la estaba escuchando. Sí, ahora sí la escucho. Ah, ya. Ok. Con el dedo índice. ¿Puedes presionar la pila hacia arriba? Sí. Ok. Y con el pulgar, con un jarrito abajo. ¿Cómo? Perdón. El dedo índice, la pila hacia arriba y con el pulgar. Al lado del índice, en forma de L. Ajá. Ok. Pongo un jarrito abajo. Un momentico. Ok. Si no, es con mi mamá. Pongo un jarrito abajo. Ok. Y cuente hasta 10. Todo ese tiempo, viendo qué nivel de agua alcanza. Usted me dice... El jarrito. A ver, vamos a empezar de nuevo. Bote toda el agua del jarrito. Sí, a la botella. Ajá. Ok. Pon el dedo índice apuntando hacia abajo. Ajá. Y al lado pones el pulgar, en forma de L. Ok. ¿Me entiendes? Pero tapando el agua también. Sí. Justo cuando se acaba el índice. Justo cuando se acaba el índice. Ok. Entonces, en ese tiempo cuenta hasta 10 segundos. Ajá. Llenando. ¿Por cuántos segundos vas? Ya, los 10. ¿Ya? ¿Cierre? Sí. ¿Cuántos dedos hay de agua? Como tres dedos. ¿Tres dedos, tres dedos y medio? No sé. No tiene muy buena presión. No. No, no hay buena presión ahí. Sí, yo le insisto. Le decía a mi mamá que aquí el mayor problema es para que nos entre el agua de la calle. Es el agua de la calle. Nosotros estamos dando kiwanes y presurizadores a la sala, usuarios. Sí. Que tienen problemas con el agua. Claro. Porque es que esto tenemos que cargar, ¿sabes? Para elvir, para elvir el agua. Como la cisterna sabe que no es un agua muy buena. Me lo imagino. Sí. Tenemos que llenar pomos. De una sola pilita en la que entra el agua de la calle. Entonces me dijo que tres dedos y medio. Ajá. Ok, ya. Vamos a tomarle los dados. ¿La propietaria de la casa es usted? Soy una de ellas. Mi mamá y yo. Bueno. ¿Usted me puede dar su nombre completo, por favor? Sí. Bueno, este número es el de usted de la dirección. Aquí lo tenemos todo registrado. Sí. Ok, no se preocupen. Esta semanita huele a otra más adelante. Nosotros pasaremos por la casa en el panelito, una guaguita blanca. Sí. Para asignarle sukiwan. Está bien. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Y hasta aquí la broma del día de hoy. Espero que te hagas divertido. Que estés en la casa. Y que compruebes con el indice. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao. ¡Gracias!